Continuando pues en este tenor del béisbol, béisbol de las grandes ligas, nos toca un tema bastante importante y nos gustaría que ustedes también participen, ustedes que nos escuchan. 7.24 de la mañana, esto es para los que se despertaron con la bombilla prendida, los que ya pasaron por Wendy's, hicieron su swing por los 415, los que están 100% conscientes del momento del béisbol de las grandes ligas que estamos viviendo. Hubo equipos que se beneficiaron, o más bien, hay equipos en la actualidad de grandes ligas que se beneficiarán enormemente en sus respectivas alineaciones y o cuerpo monticular debido a las cualidades de bateadores y lanzadores que llegaron, que complementarán a la perfección lo que ya había. O sea, agencia libre, mercado de traspaso, yo traigo a tal o cual bateador o lanzador y ellos me van a cuadrar, si se quiera, a perfeccionar lo que ya yo tenía. Hay varios casos, incluyendo, evidentemente, equipos tan populares como los Yankees de Nueva York, metros de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, para hablar, ¿verdad?, astros de Houston, y de aquí se van a desencadenar algunos subtemas. Pero, por ejemplo, la llegada de Shohei Otani para ser dúo en el line-up con Mookie Betts, para mí eso es una locura. Estamos hablando de que Mookie Betts, la temporada pasada, tuvo porcentaje de envasarse de 408. Shohei Otani tuvo porcentaje de envasarse de 412, líder de las mayores. Tú me dices a mí que hay un primer bate como Mookie Betts, que genera poder, que se envasa, pero además de eso que tiene velocidad. Y que detrás de Mookie Betts viene un tipo que fue líder en porcentaje de envasarse, que ven muchos picheos, que todos sabemos el poder que genera, más de 40 conangulares en caso de estar saludable. Genera velocidad también. Genera velocidad, que la generaba siendo lanzador, ahora no me imagino yo siendo bateador designado de todos los días, y el poder de extra base que tienen cada uno de estos dos. Pero si nos vamos a los Yankees de Nueva York. Antes de pasar a los Yankees, agregale que viene a Friedman, que la trae toda. No, claro, pero por eso decía que complementan a la perfección lo que ya había. Entonces cuando tú dices, Friedman remolca 100, ¿cuánto va a remolcar este año? Claro, porque va a haber más picheos por el hecho de tener a Otani delante. O tú le tiras a Otani o le tiras a Friedman. Y que los Dodgers podrían tener frecuentemente en base a Mookie Betts y a Shohei Otani. Exacto. Dos amenazas al robo. Dos tipos que te garantizan en el 40% de sus turnos. Oiga, estar en base. 408 fue el de Betts, 412 el de Shohei Otani. Líder, repito, siendo lanzador y bateador, fue líder en porcentaje de envasarse. La locura. Del otro lado, tenemos básicamente la misma fórmula, aunque con menos velocidad. Menos velocidad. Pero, con un poquito más de poder. Juan Soto, porcentaje de envasarse, 410. Aaron George, porcentaje de envasarse de 406. Y ya todo el mundo sabe. Juan Soto te garantiza estar en base, aunque uno no sabe con lo que ha visto en la pretemporada. Uno no sabe si él viene con el chip, con la mentalidad de ser un slogger de verdad. Tipo que te va a dar más de 40, pero que se te puede ponchar un poquito más y te puede recibir un poco menos de boleto. Pero, tomando como referencia a lo que fueron la temporada pasada, Juan Soto en base, bateador zurdo. Por eso digo que es básicamente la misma fórmula, ventaja del Platón. Por un lado, Betts derecho, exacto, Betts derecho, Otani zurdo. En este caso, Soto zurdo, Josh derecho. Esto para mí es una fórmula bastante loca. Sí. Esto es una locura. O sea, en el buen sentido de la palabra, para los que nos escuchan. Esto es una locura enfrentarte a dos duplas como estas. Sí, la única diferencia que podríamos ver es cómo viene tanto. Sí. En cuestión ya de hablando de Freddie Freeman a lo de hoy, es tanto aquí en los Yankees. Ver que lo vemos más saludable, más, perdido un poco más, no de libras, sino como que su cuerpo está un poco más ágil. Y aquí lo que queremos es ver cómo viene tanto, cómo puede ayudar a esa dupla de Aaron Young y el juez, Soto y el juez. Y hay que ver cómo está. Porque en el cuadrangular de ayer de Juan Soto vimos al juez muy contento, sonriendo, feliz. Ellos parecen dos niños que se conocían desde los tres años. Sí. O sea, que estudiaron juntos. La química realmente que parece ser en los Yankees, uno no sabe. Pero todavía en el semblante de Juan Soto luce otro Juan Soto. Sí, sí. Con referencia a los padres de San Diego. A mí me pareció el Juan Soto del 2019. Sí, un tipo que se siente en sus aguas, feliz. Y de hecho, Juan Soto, sin salirnos del tema, dio unas declaraciones interesantes la semana pasada. Él dijo que él se sentirá en los Yankees de Nueva York como si va a estar jugando diario, básicamente, en el Clásico Mundial de Béisbol. Porque en Nueva York, el Bronx, Manhattan, o sea, su dominicano puro. Él va a estar viendo dominicano día tras día. Y es algo que sin lugar a dudas va a impactar el juego de Juan Soto porque eso es él. O sea, emoción, pone a brincar a la gente. Ese es él. Y qué bueno. Pero mira, como cuarto albate en la alineación proyectada figura Anthony Rizzo. Anthony Rizzo, Gleyber Torres, quinto, Verdugo, sexto y Giancarlo Stanton, séptimo. Hay que ver, en el caso de Rizzo hace sentido por la ventaja derecho surdo y que el tipo le da palma a vi. Le da palma a vi. Sí. Pero, señores, no sé si nos damos a entender. Lo que se ha formado en Nueva York y en Los Ángeles, del lado de los Dodgers, es una locura. Un beneficio que sí tienen los Dodgers sobre los Yankees de Nueva York en esta comparación es el factor salud. En el caso de Aaron George, pasará a ser el jardinero central de todos los días de los Yankees. No es quizás la mejor de las decisiones, pero es lo que tienen que hacer. Porque de un lado tú tienes a Soto y del otro lado tú tienes a Verdugo o tienes a Stanton. Entonces tú tienes que mover al mejor jardinero, que es George, pero que no puede estar en salud la temporada completa. O sea, hay que ver qué tan saludable podría estar, en este caso, pues, Aaron George. Es lo que digo, velocidad y salud a favor de los de los Dodgers, pero poder descomunal por parte de los de los Yankees de Nueva York. A juzgar, claro está, por el resto de la alineación, pero será un dolor de cabeza para cualquier lanzador enfrentarse a estos cuatro tipos. No, sin duda alguna. Y es como tú dices, hay que ver cómo puede el juez aguantar esa carga de trabajo en el center field, que le va a exigir más la pierna, le va a exigir más de su físico. Y yo entiendo que si Juan Soto, Aaron George tienen una temporada saludable, podríamos ver más de 80 cuadrangulares entre esos dos jugadores. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, 80 siendo cautos. Siendo cautos. Porque estamos hablando de que George saludable te va a dar 45 seguro. Bueno, ya dio 60. Exacto. Por eso digo seguro. Y apostando a 35 de Soto en el Yankee Stadium, yo creo que estamos siendo un poco prudentes. Prudentes. Estamos siendo bien. Para no exagerar, para no exagerar. Pero Juan Soto en una temporada saludable, viendo un jugador de 2019 bateando para todos sus lados, que es lo que estamos viendo ahora, en la pretemporada, yo no me arriesgo de decir que va a dar más de 40. No, y bateando delante de George, a ver, más picheos. Estando en el Yankee Stadium, gran parte de los partidos, no vamos a decir todo, porque ustedes saben que no, pero va a estar mayormente bateando en ese right field que el play de aquí de, ¿cómo se llama? De la manicera. Eso es el play de la manicera por el right field y todo el mundo lo sabe. Pero impresionante de verdad todo esto. Claro, a los de los Dodgers podríamos agregarle lanzadores, agregarles lanzadores, como en el caso de Tyler Glasnow y de Yamamoto. Claro está, que vienen a fortalecer y a complementar lo que ya tenían, que eso es una barbaridad de equipo. Solo le queda tener salud a esos Dodgers. Si continuamos con las adiciones, antes de entrar en una dinámica interesante con los amables oyentes, David Robertson y Luis Severino, creo que han sido de las dos firmas más subestimadas. Claro, Luis Severino afectado por diferentes lesiones con los Yankees, llega como un as, si se quiere, bajo la manga, a ver qué pasa con Luis Severino ahí en Nueva York, pero creo que es subestimado. A mí me parece que hará gran trabajo ahí con los metrógenos de Nueva York, siempre y cuando la salud le acompañe. Se mantiene en Nueva York, como tú dices, la salud no ha atado, todos sabemos lo que puede hacer Severino cuando esté en salud, como lo demostró con los Yankees. Ahora vamos a ver, ¿tendrá salud para llegar a los Mets y poner una buena temporada? Esa es la interrogante, porque todos sabemos lo que puede hacer cuando esté en salud. Sí, y los Mets, ¿qué te digo? Aquí entra el factor también suerte, porque los Mets desde Johan Santana, Pedro Martínez, vimos el caso de, ¿cómo se llama este muchacho? La temporada pasada que tuvieron que cambiarlo. Bueno, Berlander, pero tuvieron que cambiarlo, ¿cómo se llama? Tuvieron que cambiarlo a Texas. Max Scherzer, o sea, lo que le ha pasado a los metros de Nueva York, que me perdone mi hermano Amaro, con los lanzadores en los últimos 25 años, eso es una barbaridad. Eso, eso... Teniendo as de rotación. Oh, pero el Johan Santana, pero el Johan Santana que llega a... Viene de ganar todo. Sí. O sea, siendo el mejor lanzador zurdo del béisbol, y hace llegar a los metros de Nueva York, perdón, y se desmorona. O sea, hasta ahí llegó Pedro Martínez, y aún no sabe la historia de Pedro Martínez. Tú hablabas de Scherzer, y aún no sabe el tema de Scherzer. Sí, hay que ver. Degrón, degrón. Bueno, ya el tema de Degrón, eso es. Qué barbaridad, pero que Dios le dé la salud más que suficiente a nuestro Luis Severino y a David Robertson para que ambos puedan aportar a la causa de los metros de Nueva York. Josh Hader, cerrador, ay Dios mío, con los astros de Houston. Hablar de Houston está de más. Ese bullpen encabezado en su mayoría por dominicanos, y ahora le agregan al que probablemente sea el mejor cerrador de grandes ligas provenientes en su última campaña con los padres de San Diego. Creo que también viene a complementar en demasía ese bullpen. Algo que ya estaba... Bueno, como tú dices, no hay que mencionar mucho. Todos sabemos lo que hace Houston año tras año tras año. Creo que lo hablamos el lunes pasado, que Loriola está haciendo lo que hizo Houston. Claro, y lo que hizo también Atlanta. Atlanta formó su finca y le dio la oportunidad a todos sus jugadores jóvenes y vean el equipo que tiene Houston ahora mismo. Sí, totalmente. Lo que, bueno, Houston, Atlanta, Tampa lo ha hecho, aunque Tampa no retiene. O sea, Tampa no le da dinero a nadie. Tampa lo que hace es que cría para otros. Sí. Históricamente ha sido así, Tampa cría para otros, pero lo hablamos también en su momento y ese ha sido el modelo, pues de muchas. Si vemos a los Yankees de Nueva York, por ejemplo, medianamente, no es que han apostado por la reconstrucción en sentido general, pero medianamente lo han hecho. Anthony Volpi es de ellos. Ya dio 20 cuadrangulares y ganó guante de oro siendo novato. Siendo novato. En su año, Gleyber Torres también. O sea, los Yankees medianamente han ido ahí. Como que ese ha sido el modelo funcional en los últimos años en las grandes ligas. Chris Sell, me parece que una adición un poco subestimada, llega en las mismas condiciones de Luis Severino a los Bravos de Atlanta, plagado de lesiones, muchas cosas. Pero Chris Sell, sin la carga de ser el as de una rotación. Ahí está lo Strider, ahí está, hay un montón. O sea, el tema de esta conversación es complementar. Quédense con eso. Complementar a lo que ya ellos tenían. Lo que ya ellos tenían. Perfeccionar lo que ya tenían. O sea, de la manera que Chris Sell llega para complementar esta rotación abridora de los Bravos de Atlanta, a mí me parece genial. Le va a salir barato para como están saliendo los lanzadores. Lo único que él tiene que poner esa, esa pues temporada que por temas de lesiones, repito, no pudo ponerla varias veces con los Medias Rojas de Boston. Pero para mí una ganga. Tipo como él, que este sea cuarto, quinto abridor en una rotación, para mí una ganga. Y si bien es saludable y sabemos lo que puede hacer. Claro. Que te topes con una temporada de 12 victorias, de 10 o 12 victorias, siendo cuarto o quinto de una rotación, para mí es un plus. Claro. Para mí es un plus. Y pues, por último, Eduardo Rodríguez en esa rotación de Arizona, lanzador zurdo. Este muchacho, Eduardo Rodríguez, me parece que es venezolano. Sí, venezolano. Estuvo con los Tigres de Detroit y a mí me parece que también es una de las adiciones más subestimadas. Arizona ya vimos un underdog, un equipo que nadie lo daba ni siquiera para entrar a los playoffs y se colaron en la Serie Mundial. O sea, por eso hablo todo esto. Eduardo Rodríguez llega a un equipo inflado, un equipo que puede decirnos a veces, estamos aquí, siendo quizás tercero, cuarto de una rotación. De verdad que también para mí es otro plus. Otro plus. Eduardo que siempre estuvo como cargando la rotación, estuvo con los medias rojas de Boston, estuvo con Detroit. Entonces ahora viene un poco más tranquilo, con más espacio para poder trabajar. Y vamos a ver lo que puede traer Eduardo Rodríguez esta temporada. Vamos a entrar en el asunto. Los genios radioescuchas de este espacio, los expertos opinan en este su espacio mañana deportiva. ¿Cuál dupla es o será mejor la próxima temporada? Mookie Betts, Chojeo Tani, Juan Soto, Aaron George. 7.40 de la mañana, brevemente. Diga cuál es su dupla favorita o cuál dupla usted entiende será mejor y un breve por qué. Mookie Betts, Chojeo Tani, Juan Soto, Aaron George.